Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy doy gracias a mi cama. Gracias, cama, por ser mi refugio, el lugar donde puedo desconectar del mundo exterior para conectar conmigo, donde suelto todo y me permito descansar sabiendo que mañana será otro día y todo estará bien. Gracias, cama, por brindarme un lugar cómodo y acogedor para dormir y descansar como merezco, por permitirme recuperar mi energía, rejuvenecer mi cuerpo y obtener todos los increíbles beneficios que tiene el sueño en mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Gracias, cama, por ser mi lugar seguro, donde puedo olvidarme del estrés, los pendientes del trabajo, las tareas que quedaron sin terminar y puedo enfocarme en mí y regalarme un momento para mí sin más. Gracias por brindarme un espacio personal donde puedo estar a solas con mis pensamientos, comprender mejor mis emociones y cuestionar mis creencias. Gracias, cama, por ser el testigo de mis sueños, mis reflexiones y mis grandes consultas. Gracias por proporcionarme un espacio tranquilo para soñar, imaginar y crear mundos fantásticos. Gracias, cama, por ofrecerme un lugar seguro y reconfortante para descansar cuando me siento enferma, por permitirme disfrutar de momentos de lectura, por ser un lugar ideal para meditar, practicar mindfulness y agradecer justo antes de dormir o al despertar. Gracias por ser un cálido refugio en días de invierno, por ser un lugar acogedor donde puedo abrazar a mis seres queridos y compartir momentos de conexión. Gracias por ser un espacio de recuperación, risas e intimidad. Gracias, cama, por ser mi fuente de paz, serenidad, seguridad, tranquilidad y presencia. Por ser un gran lugar para consentirme, regalarme un delicioso masaje, leer mi libro favorito, estirar mi cuerpo o tener profundas conversaciones. Gracias, cama, por ser la casa de mis mascotas, mi sala de cine favorita y la sala de estudios más confortable. Gracias por los días que estoy agotada y caigo rendida en mi cama, por los días que no puedo dormir y doy muchas vueltas antes de poder conciliar el sueño, y por las mañanas que amanezco renovada y con toda la energía para comenzar un nuevo día. Gracias, cama, por todo lo que hemos dormido, soñado y todo lo que nos falta por descansar. Gracias, cama. Gracias, cama. Gracias, cama. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecidapodcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro.com Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.